¿Te gustaría obtener este premio totalmente gratis? 30 potenciadores en un total de lo que puedes obtener solamente con anotar un código y obtendrás esto totalmente gratis Comenzamos Hola pilotos, prepárense para disfrutar del nuevo contenido de guarros en el canal de Turbo Commander Arrasa, arrasco con Turbo Commander Hola que tal chicos, hola a todos, les salió su compa y amigo Turbo Commander ¿Qué onda mi bro? ¿Cómo están? Espero que estemos bien actualmente con otro video más para ustedes mi brodies El día de hoy te voy a compartir un código Al anotar este código podrás obtener 30 potenciadores En esos potenciadores podrás sacarle provecho para hacer más daño para recuperar parte de la durabilidad del robot más velocidad y también puedes obtener más recursos Ahora te lo voy a explicar después de obtenerlo ¿Ok? Te vas por este lado Vas a buscar un pequeño espacio donde dice anotar código Vean nomás Introduce código Lo único que tienes que agregar es Warrobots 10 Así como lo están viendo Inicia con mayúscula Después la R de robots Mayúscula Y 10 Una vez que hayas anotado esto Le colocas Obtener ahora ¿Ok? Veanlo muy bien Mi broos No se me vayan a equivocar Posiblemente si va todo en minúscula Pero si lleva las 10 Posiblemente si llegas a reclamar todo esto Pero si no Trata de hacerlo lo mismito como lo hice Para que llegues a obtener Este premio totalmente gratis 30 potenciadores Una de las cosas que son muy valiosos En estos potenciadores Es que te da más velocidad Más daño También Se hace un poquito más fuerte tu robot Y también Haces más recursos Lo que es Plata Llaves Oro Vean nomás Aumenta la cantidad De recursos que puedes llegar a obtener A la hora de activar Este tipo de potenciador Cada partida que tu juegues Automáticamente se va a activar Así que tienes 10 partidas Para hacer Que cambie Un poquito La batalla Se puede decir mi broos Un poquito más de daño Un poquito de velocidad Ganar un poquito más de recursos Es lo que puedes llegar a obtener En 10 partidas En un total Así que sacale mucho provecho A la hora que vayas a jugar Haz mucho daño Captura baliza Utiliza tu titán Y todo eso Vas a ver que vas a llegar a obtener Unos buenos recursos Nos vemos Hasta la próxima Chao chao También pasa a recordarte Que hay una nueva forma De comprar recursos Y regalárselos A tu amigo del juego O compañero de clan O algún miembro de tu clan Por si eres un líder En la descripción del video Te compartiré el link Así como apareció al inicio Así es el link Te enviará directamente A este sitio web En esta parte Hay una gran variedad De recursos Comenzando con Digigemas Plata Memorium Oro VIP Y entre otras cosas más Puedes elegir La que tu quieras Solamente con anotar El ID Se la puedes enviar Directamente A su cuenta Así como lo está apareciendo En esta parte Y también Si quieres anotarle El código de autor Turbo-29 Anotar este código de autor También me estás apoyando Con un cierto porcentaje Muy mínimo Que me puede ayudar mucho Para recibir Un pequeño de comisión Cada vez que tu hagas Una compra En esta parte Esto es oficial Esto es por parte De Pixone Esto nos ayuda A los creadores De contenido Para recibir Un poquito Más de ayuda En esta parte Gracias por ver el video.